qué tal amigos de youtube esta mañanita es miércoles ombligo de semana y ya estamos enviando el bravo voz el bravo voz este va para el área de sur carolina ok para que le llamen por allá el compa ahí está el número de teléfono síganlo en las redes sociales facebook instagram y también pueden llamarle al whatsapp ok el bravo voz para el área de el área de de sur carolina ok el área de sur carolina es un toro 20 21 grande no es el tamaño real es el grande es el más normal está por la piel bien bonito le prenden los ojos este toro específicamente vale 8500 dólares más el envío ok también un anuncio un anuncio les recordamos que a los clientes que siempre que les mandamos todos los que nos compran uno y otra vez que usamos las mismas compañías de envío la misma compañía de envío que se llama wire si yellow transportation ya no existe esa compañía se fue a la bancarrota una de las terceras compañías más grandes de eeuu está ups luego fedex luego yellow transportation o wire si se fue a la bancarrota ya no vamos a enviar por ahí ahora vamos a buscar ahora vamos a enviar por otra compañía para que sepan ok para los que están acostumbrados a a ir a esa misma empresa o compañía ya no ya no vamos a mandar ahí porque es muy importante el bravo voz para el área de sur carolina llámenle ahí está el número de teléfono muchas gracias héctor gutiérrez no te olvides seguirme allí en youtube ya que quiero tener 10 mil seguidores échenme la mano ándale bye